Estamos presentando Facetas aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández y como es costumbre en fin de año establecimientos educativos en un sector y otros de funcionamiento especial tienen programadas las famosas exposiciones que son el resultado de lo trabajado durante la gestión lectiva en este caso del 2023 es el caso de un centro que se encuentra en Villa Nueva Jerusalén es una zona populosa muy cerca al hospital de tercer nivel pero mejor será la autoridad educativa de este centro educativo ella va a identificar plenamente para los amigos y amigas de Facetas profesora Raquel Blasquez muy buenos días primero queremos saber la razón social de este centro educativo bueno en principio agradecer agradecerle a usted por esta entrevista que me está realizando estamos en el centro técnico San Ignacio de Loyola Villa Nazaret distrito 12 bueno como usted puede ver en cada fin de gestión se van demostrando todos los trabajos que van realizando nuestros participantes eso siempre respondiendo al psp que vamos planificando no y a partir de aquello damos respuesta a las a las participantes porque qué es lo que queremos nosotros un cambio de conducta de de ellas no entonces como se puede verificar los diferentes diferentes trabajos que han realizado bueno esto van a ser no solamente para ellas sino para que vayan comercializando esa es la finalidad de que a través de lo que aprenden ellas vayan mejorando su calidad de vida y vayan formando sus microempresas individuales también no y bueno y no felicitar a las participantes que lo han hecho un buen trabajo y bueno a seguir adelante queridos participantes a ustedes señora directora cuáles son las especialidades de los rubros con que cuenta este instituto es decir aquí podemos ver que son los tejidos pero tejido industrial que otras que otros rubros tiene también este instituto a ver nosotros ofertamos las especialidades de sastrería confección de ropa típica gastronomía alimentación tejido industrial estamos con esas especialidades y las diferentes especialidades que le he mencionado son requeridas por el por la zona porque porque hoy en día las mujeres también buscan no capacitarse de alguna y otra manera para como le decía para mejorar su calidad de vida también no este instituto depende del ministerio de educación si somos una obra de convenio estamos bajo la tutela de fe y alegría pero el ministerio de educación son los que cuentan cancelan los los salarios bien podríamos quien sabe con usted más conversar con las alumnas las que han sido prácticamente las artífices de todas estas de toda esta confección en lana en plenas de vestir por favor bienvenidas a facetas aquí en el canal de youtube y va marcel durán fernández comenzaremos con usted cuál es su nombre qué es lo que usted ha podido trabajar aprender estudiar en esta gestión 20 23 podría indicar cuáles han sido sus trabajos por favor yo más he aprendido a hacer las chompas de chorica por ejemplo a ver y esta confección es seguramente máquina de tejer que le ha parecido este cambio porque de algún rato puede servirle esto como una forma de vida que opina usted al respecto qué tiempo le ha llevado a hacer confeccionar lo que usted lleva puesto un día un día cuál es su nombre silvia lópez doña silvia lópez gracias buenos días señora cuál es su nombre seguramente doña amalia fuentes doña amalia fuentes seguramente usted también ha sido parte del aprendizaje en esto que realmente es obra de arte es muy interesante por favor una explicación doña amalia sí gracias por la entrevista agradecemos al instituto islasio de loyola y a las docentes no que con con tanta amabilidad y bondad nos han apoyado para que seamos algo en la vida mi emprendimiento este año ha sido como puede ver con chico sólo las guanas trabajadas en lana de alpaca cien por cien naturales qué tiempo le ha llevado confeccionar porque les reitero esto nos trae recuerdos a lo que se comercializa por ejemplo en la calle sagernaga en la paz así confecciones de pura lana a ver qué opina al respecto si me ha llevado bueno el trabajo en la máquina es rápida pero lo que nos ha mostrado son las pretinas los combinados y a mí me ha empujado a hacer esto ya que nos estamos olvidando del material que tenemos en bolivia no entonces me ha empujado a que utilicemos nuestro material como es la fibra de alpaca y también nos vamos a lo más barato que es la lana acrílica es costoso pero le diré que mi emprendimiento yo sé que me va a ayudar económicamente tanto en mi familia y mi hogar y también hacemos nos han enseñado diferentes módulos hemos comenzado el primer año con ropa de bebé niño adolescente y segundo año ya estamos con unas prendas grandes por lo que vemos es un buen emprendimiento como usted lo ha dicho va a servir para el futuro también vamos a conversar gracias a usted cuál ha sido el emprendimiento doña teresa en esta gestión 20-23 buenos días a facetas mi emprendimiento ha sido estas chompitas después estos ponchitos me basado ponchitos me basado en la máquina he aprendido mucho y como usted ve todo son las chompas hechas las máquinas a mano también es desestresante para aquellas familias que pueden ayudar a sus hogares hemos aprendido todo es el segundo curso por ejemplo aquel trajecito verde lo hice yo y realmente me gusta que tengamos esas actividades y bolivia tiene esa facultad de progresar no porque darnos a conocer y realmente están capacitados las señoras para este emprendimiento bolivia es realmente grande en todas sus actitudes muchas gracias seguramente hay una persona que es la profesora la guía la que ha llevado este emprendimiento buenos días profesora su nombre por favor buenos días mi nombre es teresa mendoza seguramente profesora mendoza usted está a cargo de todo esto este es el resultado como decía hace algunos minutos de todo el trabajo en esta gestión 20-23 un pequeño balance al respecto profesor bueno en sí con las participantes estamos dos años no compartiendo enseñándoles los poco conocimiento tal vez que yo tenga de la rama entonces hemos convivido compartido dos años como alguien decía el primer año ha sido el inicio no aprender a manejar la máquina no sólo la máquina también el tejido a mano porque muchas no saben tampoco tejer a mano entonces se les enseña desde lo básico como montar los puntos como montar en la máquina los puntos y como siempre siempre vienen con un temor de aprender no quieren tocar a veces las primeras veces las máquinas de tejer por miedo a arruinarlos pero a eso han venido a aprender entonces yo siempre les enseño de lo de la base o sea de lo básico no y primer año han realizado prendas de niños para niñas para bebés mayormente ha sido ropa de de niños en este segundo año se están están han realizado ya las prendas para mayores como usted lo ve son más prendas para mayores no tanto para varones y para mujeres y bueno a medida que pasan los años ella se toma un poco más de confianza y lo han realizado el objetivo siempre es que ellas sean mujeres emprendedoras lo que están aprendiendo que no se quede ahí sino que lo apliquen y yo como siempre les dije esta es una profesión no si ellos lo explotan van a salir muy gananciosas porque aquí les enseñamos la base y está ahí que ellas tengan la creatividad innovar porque usted sabe que el mundo de la moda es cambia constantemente entonces hay que actualizarse en ese sentido y bueno ya teniendo la base es ya más cuestión de ellas yo siempre les digo innovar no y crear sus propios diseños y qué bien que al futuro sean conocidas hacer uniformes para las escuelas para instituciones entonces ese es el objetivo que se tiene el objetivo es lo que nosotros estamos inculcando también en el aspecto de valores como usted no sé si en este tiempo se está perdiendo los valores mucho entonces rescatar que ellas vayan incentivando inculcando en sus casas más que todas las señoras que tienen sus hijos pequeños entonces revalorizar o rescatar esos valores no más bien perderlos porque esto el avance tecnológico también ha influenciado en esto en la pérdida de valores entonces yo muy satisfecha de que los participantes estén terminando esta gestión también un poco nostálgica porque muchas tal vez ya no volverán ya no ya no les veré entonces pero eso es no cada dos años se va se va cambiando se va cambiando los participantes estamos dos años compartiendo un llamado para que en esta gestión que viene 20 24 haya más alumnado haya más mujeres emprendedoras bueno yo invitarles a todas las mujeres a todas las señoras señoritas que quieran aprender no solamente las ramas de tejidos sino también tenemos en el instituto corte confección sachería ropa típica gastronomía entonces animales invitarles a que se inscriban vengan a aprender y después ya con eso pueden hacer un emprendimiento porque hoy en día estamos en eso en querer emprender y ser mujeres como le digo emprendedoras que vayan mejorando no cuando tienen un emprendimiento siempre va mejorando la calidad de vida de la familia en especial muchas gracias a todas las participantes por por haber estado en facetas y el final de esta entrevista en este lugar muy especial de mujeres emprendedoras nuevamente con la señora directora la profesora saque blas que su despedida quiero agradecerle porque es una gran contribución para la cultura y el emprendimiento más profesor bien eternamente agradecida con usted porque cada gestión nos va visitando y bueno pues a través de su canal invitar a aquellos participantes a que las puertas del centro están abiertas para que puedan venir y se puedan capacitar y van a ser bien recibidos gracias a usted